Un momento que yo estoy acá por una amiga que me pidió que me hubiera... Yo estoy muy bien, gracias, gracias... ...moda que está de moda, y se escucha en todas partes, y a todas horas, a todas horas... ...es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no sabe... ¡Chimétrica! ¡Chimétrica! ¡Hala! ¡A lo lobo! ... Que nunca piso una línea cuando camino en unistar, y acá está lleno de... ...saltanas tenés doscientas, quince nomás... ...con elegancia, y con mucha educación, al final siempre me pasa, como el gallo de Morón, A lo loco, a lo loco, hay que ver como vive Panchito A lo loco, a lo loco, como quiere a los marcianitos A lo loco, a lo loco, hay que ver como ronca el cachón A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco Soy la simple víctima de lo que especializa, llaman síndrome de Tourette Nada, eso es justo, sí que esto es obseso sin querer No tengo control, no es culpa mía Esto de putear no será contagioso A lo loco, a lo loco Y me da mucho miedo las enfermedades y los microbios Hay mucha gente que dice que yo soy un poco somática Pero cuando se lee lo que se lee y se escucha lo que se escucha Yo creo que estaba muy bien en preocuparme A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor A lo loco, a lo loco, me gusta la cabeza que me obliga a defendir No es mucha genteia no hacerlo A lo loco, a lo loco, como quiere a los marcianitos A lo loco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Sí! El doctor va a venir, pero ¿de acá a una hora o dos? ¡Ah! ¡Habla loco! ¡Habla loco! ¡Habla loco! ¡Habla loco! ¡Habla loco! ¡Habla loco! ¡Habla loco!